En un evento de arquitectura sorpresivamente apareció Diego Luna, acompañado de su flamante padre, don Alejandro Luna, y al intentar acercarnos a él, solo se detuvo por unos segundos para atender a la prensa. Nos vemos mucho, nos queremos mucho y nos procuramos también. No pude estar en el premio que le dieron en los metros, pero estoy aquí y me da mucho gusto. Además, un premio de arquitectos vale mucho para él que lo reconozca el gremio, entonces me da orgullo. Tratando de seguir entrevistándolo, Diego paró la entrevista de Tajo y casi, casi salió corriendo. Muy bien, pero ya, no voy a hablar de mí, porque hoy vengo a festejar a mi papá. No, no, de verdad que no. Al ver que Diego ya no iba a atender por ningún motivo a la prensa, buscamos a su señor padre, quien también habló brevemente con los medios de comunicación. ¿De qué manera disfruta de los hijos de Diego Luna como abuelo? ¿Cómo los disfruta usted? Pues como todos los abuelos. ¿De qué manera? Cada que se puede. Señor, ¿usted tiene algún proyecto favorito de los que haya hecho su hijo? Más bien esto es asunto de arquitectura, no sé. Otro día platicamos de eso. ¿Y por qué Diego quiso ser actor y no a lo mejor un arquitecto como usted, señor? ¿Por qué no le pregunta a Diego? Porque no quiere darnos nada. No quiere hablar. Huyó, huyó de nosotros. ¿Qué consejos le da usted, señora, a Diego, para que sea mejor papá? ¿Usted como su papá? Uno. Yo tengo que ir. Para Despierta América, Edgar Pérez.